¿Quieres anunciarte aquí? Tu empresa puede ofrecer este espacio. Más información en quisoteus.com El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer el nombre de las personas o entidades que van a ser distinguidas con el reconocimiento de Viñador en la próxima feria y fiestas, tanto en los distintos ámbitos cultural, social, económico y agricultura como después el alcalde dará cuenta del Viñador de Honor que, como saben, es elección del alcalde. Desde 1997 este reconocimiento ensalza el nombre de nuestra ciudad y es uno de los actos más prestigiosos que celebramos y uno de los actos más importantes de nuestra feria y fiestas. Quiero destacar que este año la participación de las asociaciones en las votaciones a los cuatro ámbitos ha sido la más numerosa de todas las ediciones de Viñador lo cual significa que es un galardón, un reconocimiento que está muy enraizado en nuestra sociedad y que las asociaciones lo sienten como propio y que, lógicamente, pues que quieren contribuir a dar ese reconocimiento a las distintas personas o entidades. Un total de 30 entidades son las que han participado y, bueno, pues enseguida voy a dar cuenta de quiénes han sido, al final, las personas que vamos a reconocer. Antes de todo ello, quiero felicitar a cada uno de los candidatos en los cuatro ámbitos porque todos ellos serán merecedores de haber sido distinguidos con el galardón de Viñador pero solo uno de ellos, lógicamente, es quien lo va a ser. Animarles a que sigan dando testimonio y dando ejemplo con su vida profesional, con su vida personal porque, al final, son ejemplo para toda la ciudadanía. Y, sin más, pues paso a dar cuenta de quiénes son estos Viñadores. En el ámbito cultural, don Luis Osuna Migallón. En el ámbito social, doña Vicenta Romero Torrijos, que, como saben, es la directora de los servicios sociales de Tomelloso. En el ámbito económico, bar-restaurante Alhambra. Y en el ámbito de agricultura, a título póstumo, el fallecido don Hilario Díaz Plaza. Estos son los cuatro viñadores y, como decía, desde aquí nuestra felicitación, un reconocimiento muy merecido y reiterar la felicitación al resto de candidatos y, por supuesto, a todas las entidades que han participado, que han colaborado en esta elección, que, al fin y al cabo, es el reconocimiento de un pueblo agradecido a sus hijos. Quería sumarme al reconocimiento y, por supuesto, a la felicitación de la concejala de Cultura a estos cuatro viñadores, que en el ámbito cultural, como bien decía Inés Losa, pues es Luis Osuna Migallón. En el ámbito social, doña Vicenta Romero Torrijos, jefa de los servicios sociales del Ayuntamiento de Tomelloso. En el ámbito económico, al equipo humano del bar-restaurante Alhambra, con una especial mención a quien ha sido su gerente durante tantísimos años, a Ramón. Y, por supuesto, en el ámbito de la agricultura, al fallecido Hilario Díaz, a título póstumo. Desde luego, en Tomelloso nos estamos acostumbrando a convivir con la excelencia y estamos haciéndolo cotidiano. En una localidad en la que hablamos de Antonio López y de vecinos ilustres, tantísimos deportistas que ganan torneos de ámbito nacional e internacional, pues, desde luego, hay que pararnos de vez en cuando a reconocer la labor de los vecinos de Tomelloso y reconocerles esa labor y agradecerles esa labor. Y, en ese sentido, quiero sumar a estos cuatro galardonados el viñador de honor, que es este año, 2024, Bernabé Blanco, que, como todos sabéis, es gerente de AFAS. Ha sido presidente de AEDIS, Asociación Empresarial por la Discapacidad, ha participado en los equipos gerentes de FEPAS Castilla-La Mancha, ha sido vocal en FEACEN Castilla-La Mancha y Fundación Cádizla para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Es una persona que yo creo que no hace falta que diga que es muy querida en el ámbito social y en el ámbito de la lucha por la igualdad, en el ámbito de la discapacidad, una persona que ha trabajado muchísimo y una persona que, asociada a estos galardones, trabajó de la mano de Ramón González como alcalde de Tomelloso y él como miembro del Gabinete de Alcaldía en el nacimiento de estos galardones. Por eso entiendo que él, más que nadie, sabe de la importancia de ser viñador de honor en esta localidad y él, más que nadie, en mi consideración, se merece este galardón para el año 2024. Por supuesto, también sumarme a la felicitación de la Concejalada de Cultura a todos y cada uno de los participantes y de los reconocidos dentro de los candidatos que no han llegado a ser nombrados viñadores, pero que estoy seguro que, como ha sucedido con algunos de los que en esta edición reconoceremos como viñador, pues no tardará mucho en serlo. Y decía al inicio de mi intervención que nos hemos acostumbrado y vimos en lo cotidiano el tener a nuestro alrededor y en nuestra cercanía a personas distinguidas y a personas que resuman excelencia. Por lo tanto, estos galardones, al igual que otros, como el ausente o como el vindimeador del año, yo creo que son importantes y relevantes no solamente para acordarnos de que Tomelloso tiene personajes ilustres y personajes que se merecen ser reconocidos, sino también por engrandecer la figura de los vecinos de Tomelloso, por pararnos a reconocer la labor que realizan y, por supuesto, para agradecerles la labor que ya han realizado, que realizan y que realizarán. Podemos anunciar ya la fecha de... que es el día 27 de agosto y, por lo tanto, pues al día 27, pues en el Teatro Marcelo Grande, pues tenemos la oportunidad de escuchar a los padrinos de los diferentes galardonados, a nuestro Luis Osuna, director del Conservatorio y quien ha sido director de la agrupación musical Santa Cecilia, a Vicen, nuestra querida jefa de los servicios sociales, a Ramón y a sus hijos, como Bar Restaurante Alhambra y, por supuesto, pues a la familia de Hilario Díaz, que también ha sido consideración de quien les habla que hubiese podido reconocer y recoger este galardón en vida, pero las circunstancias han querido que sea título póstumo. Desde luego no ha sido por la voluntad de quien les habla. Me hubiese gustado, me hubiese encantado que, a la par, que he tenido la oportunidad en múltiples ocasiones de reconocerle la labor y la figura que él desempeñaba en la Cooperativa Virgen de las Viñas como agricultor y como vecino de Tomelloso a nivel personal y a modo personal con él, pues que hubiera podido recoger este galardón en persona. Lo hará la familia y, desde luego, no por ello, pues le quita mérito porque, desde luego, Hilario ha sido una persona muy comprometida con la agricultura, muy comprometida con nuestra Cooperativa Virgen de las Viñas y con la Sociedad de Tomelloso.